Allá va a cuadrar el caballo Myron y May, ya lo hizo, estamos listos. Una milla a mil seiscientos metros. La clásica milla, como apuntaba Don Eloy Pérez Alfonso, Mr. Chips. Partida en el clásico Hipocrite, quedando en el último lugar por la parte interior del caballo Sueño Real. Viene por el centro de la cancha Artempus a dominar la carrera Prince Jr. Se acomoda cuerpo y medio en el segundo. Adentro en el tercero está avanzando Ilseo Boloña, corre a cuatro cuerpos, a seis. Está avanzando Myron y May, se quedó Sueño Real, a seis y medio en el último lugar. Van a cubrir los primeros cuatrocientos metros. Domina el caballo Artempus por dos cuerpos a Prince Jr. Este domina por uno seis a el número dos, Ilseo Boloña. Luego Myron y May muy cerca de este. Y último continúa el caballo Sueño Real. Dejaron veinticuatro y un quinto en los primeros cuatrocientos metros. Domina el cuatro Artempus. Artempus está en la punta. Prince Jr. sigue en el segundo Ilseo Boloña. Avanza y corre ahora siete cuerpos. Luego Myron y May sigue Sueño Real en el último lugar. Al poste de los ochocientos metros, Artempus domina a Prince Jr. La cosa corre a medio cuerpo en el segundo. Mientras tanto, allá viene el moro Myron y May atacando por la parte interior de la cancha. La par de Ilseo Boloña, último Sueño Real. Está Prince Jr. por fuera peleando con Artempus. Myron y May y Elseo Boloña vienen a la pelea. Último Sueño Real, aunque ahora se aproxima cuando entran en la recta final. Prince Jr. por la parte exterior contra el caballo Artempus. Myron y May atropella ahora por dentro. El Ciboloña corre en el cuarto. Está dominando Prince Jr. Myron y May por la parte interior del tordillo. Incontenible por dentro. Está pasando con Manuel José Belial a ganar el clásico Hipocrite. 2014 domina Myron y May y le pone nombre al Hipocrite. Ganó Myron y May. Segundo el Ciboloña. Tercero Prince Jr. Cuarto Artempus. Último Sueño Real. Verdad Rosario Real. Sos Stocko. Por favor.